¡Hola a todos! Bienvenidos al Navegante del Recuerdo, día 21 del 11, que se acerca las Navidades de una manera ya sin frenos, sin pausa, pero sin prisa. Y en estas fechas tan entrañables, será la primera vez que tengamos nuestro programa, el Navegante del Recuerdo, aquí en Onda Lagonesa, la radio que nos une, y le dedicaremos varios programas, mucho juguete, sobre todo yo creo que mucho juguete, pero hasta llegar a esas fechas tan señaladas, y aprovechando el frío que hace Zaragoza, si hay algo que el frío es el rey, es el espacio, y además regresamos, como la película de la cual vamos a tratar, que es Aliens, el regreso. Pero como hicimos en el programa anterior, donde hablamos de Alien, lo que vamos a hacer es llegar hasta donde sea, nuestra idea es hablar un poquito de la segunda parte, de la segunda película, pero también un poco todo lo que rodea ese universo que James Cameron nos regaló, desde videojuegos a cómics, de todo un poco. Y para ello, como en el programa anterior, estoy buscando aquí a mis compañeros, atentos, que se vienen curvas, que tengo a las personas... A ver, vamos a poner aquí un primer plano. Bueno, buenas tardes, Iván, ¿qué estás haciendo con el teléfono? Estoy saludando a la gente de Twitch, a nuestros marines espaciales. ¿Qué nos cuentan? La gente de Twitch, que tenemos... Por quien veo que ha entrado, creo que... ¡Ahí va, aquí aparece por ahí! Creo que poco a poco vamos a durar contra estos jodidos aliens, porque les veo pocos humos, pocas ganas de ser marines. Hay poca carrera ahí. ¿Crees que han hecho pocos desembarcos? Yo creo que ninguno. Va a ser como el menos que el capitán de la película de la que vamos a hablar. ¡Hostias! Pues va a ser complicado que nuestros compañeros duren menos, pero ya veremos, a ver, porque tenemos aquí al oficial a bordo de la rama científica. Compañero Víctor, otra vez de regreso, como aliens, para hablar de una segunda parte, quizás de las mejores de la industria del cine. Una película que nos marcó mucho, a ti como a nosotros también, y sobre todo por todo lo que conlleva la cosmología, todo lo que añade a esa primera parte, a la cual hicimos un repaso muy extenso. Coméntame, ¿qué tal el regreso? Bueno, pues otro glorioso día, ¿no? En el cuerpo del navegante del recuerdo. O sea que encantado. Ya sabéis que cada comida es un manjar y cada paga una fortuna. Efectivamente. O sea que todo ventajas. Compañero Iván, antes de que se me pase, este viernes 24 a las 9 en Utebo, en el Teatro Miguel Fleta, con entrada totalmente gratuita, daremos nuestro segundo pase, que hace un año justo, casi, un poquito más de un año de la primera vez que hicimos esta sesión de cine, que es proyectarnos Feratu con música hecha exprofeso por Isaac Moreira, uno de nuestros compañeros, que sale en Siete Notas en Negro también, así que algún día creo que lo puedes traer aquí a hablar de cómo hizo esta música y poner algún tema. Hombre, ya sabes que por mí he encantado porque tuve la suerte de poder verlo en directo, la primera proyección que hicisteis, y me pareció una cosa muy interesante. Sí, es música tan solo hecha con sintetizadores y es bastante guay ver cómo, pues eso, si ya es una película bastante chula y bastante potente de por sí, como a través de la música de Isaac, pues puede llegar hasta subir un poco unos enteros el film. Yo creo que es bastante peculiar ver una peli así y que toca la música en directo mientras proyectamos la película. Está, pues eso, más de hora y media tocando ahí en directo. Creo que merece la pena que si los que seáis de Zaragoza, sobre todo de algún pueblo de cerca, que os acerquéis hasta Utebo, que desde Zaragoza son 10 minutos en coche, o sea que eso, 282 butacas a llenar, son ya un poco palabras mayores ya. Son palabras mayores, pero te recuerdo que en Zaragoza no tuvisteis llenazo absoluto. Bueno, pero casi, hubo 160 personas, 170 irían, sí, sí. Por eso es una pena que yo no pueda acudir al evento, porque además es una cosa que viene muy al hilo, porque el año que viene tenemos remake de Nospeda, tu segundo remake. Ha salido ya ayer, salió la primera imagen de Roger Evers, o no, nunca me acuerdo si es Robert Eggers o Roger Evers, pero bueno, Roger Evers, ¿no? No sé de yo quién te corrija los apellidos. Así que yo, ganas. Es un tío que me gusta de momento todo lo que ha hecho. De hecho, La Bruja me parece un peliculón como un templo, o sea, me parece de las grandes pelis de terror de los últimos años. Y a ver, que me imagino que con su rollo, ¿no? De ser muy fiel a la época en la que se filmó, me imagino, intentará ser fiel, pues eso, además al metraje que ponemos nosotros, que es el de la Murnau esta, no es Murnau Corporation, pero eso, la FW, no sé cómo se llama, como una gente que sigue el legado de Murnau, y encontraron hace unos años extractos perdidos, ¿no? En varias filmotecas, y eso, es el montaje más largo que hay, que es más de hora y media de película, y que mucha gente se sorprendió de ver escenas que antes no habían visto, y es que merece la pena este montaje también, ¿eh? Como una, con Noferatu cargando su ataúd. Sí, sigue siendo el mismo número de actos, y yo, como os comentaba, tuve la suerte de verla, no se hace larga para nada, las escenas añadidas están muy bien implementadas, cosa extraña, y la calidad de imagen de la proyección que pusisteis era muy buena. Sí, sí, sí. Una película que tiene ahora mismo 101 años, recordemos que la original es de 1922, pues bueno, la producción fue, la proyección fue muy guay, y con la banda sonora de Naos, además que le comenté al propio autor que el track para el Impusa, que me pareció súper chulo, de hecho le pedí permiso para poder usarlo en el navegante de recuerdo, y bueno, que ahí tenemos la cancioncita para ponerla de vez en cuando. ¿Sabéis que Dr. Hausen, empezamos fuerte, Dr. Hausen nos dice que no le gusta mucho Noferatu? Bueno, pues que no la vea, claro. Que se vea la de Noferatu en Venecia, que te va a gustar más, ya verás, Ferri. Ahí estaba Kinski, ¿no? También en Noferatu en Venecia. En X Vídeos tiene igual versiones de Noferatu que igual le gusta más. En X Vídeos, X Vídeos siempre pro, ¿no? Para estas cosas. Bueno, pues después de esta pequeña introducción voy a hacer aquí, voy a subir un poco el volumen, porque vamos a poner el tráiler de la película con la cual empezaremos con un pequeño kitkat para hablar de un videojuego que está entre la primera parte, cuando termina la primera Aliens, y Aliens, que os recordo que en ese universo son 57 años los que Ripley está hibernando. Os voy a poner el tráiler de Aliens, el regreso ripeado para síndrome binar en la cinta de VHS, debido al club de Enemigo Mío. Después del tremendo éxito de Alien, llega Aliens, o cuando las segundas partes son aún mejores. Siete nominaciones de la Academia y dos Oscars a los mejores efectos visuales y al mejor montaje de sonido. Su protagonista Sigourney Webber vuelve, pero esta vez es la guerra. Siete nominaciones de la Academia y dos Oscars. Siete nominaciones de la Academia. Aliens, el regreso. Siete nominaciones de la Academia y dos Oscars. Bueno compañeros, os recuerdo que esta vez es la guerra. Sí, efectivamente, ¿no? Esto cambia totalmente el parámetro de la primera peli, chicos. Yo creo que también, bueno, estuvimos comentando por lo menos de pasada en el anterior programa el documental Superior Firepower, que es muy recomendable sobre la producción de Aliens, y ahí lo dejan muy claro, ¿no? Que no querían hacer un remake, querían hacer una secuela. Respetaban mucho la primera obra, marcó un punto de inflexión como lo estuvimos comentando. Y en esta ocasión, bueno, pues se cambian mucho los parámetros, ya lo hablaremos si queréis. Pero en parte yo creo que uno de los secretos de su éxito, más allá de que está muy bien hecha, que eso es crucial y no es nada fácil, pues está el que maneja, yo creo que dos tropos fundamentales, y precisamente uno de ellos es el de la guerra. James Cameron, uno de sus temas nucleares, es, bueno, uno de los temas que le han interesado siempre como concepto y lo ha reflejado en parte de sus obras, es la guerra y en particular una de las grandes cicatrices, ¿no?, que hay en la sociedad estadounidense, que es la guerra de Vietnam. Pero, claro, todos, todas las sociedades han tenido guerras, por lo tanto es un tipo de narrativa que funciona muy bien. Y por otro lado, yo creo que Aliens, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero es un western. Por lo tanto, esto es un tropo narrativo que yo creo que también funciona muy bien como arquetipo y por eso ha tenido tanto éxito, porque al final también todas las sociedades han tenido frontera, ¿no? Y en la frontera ocurren cosas, atacan otro tipo de sociedades y, bueno, el gobierno central está lejos, no tiene el poder de la violencia para garantizar la seguridad de una forma lo suficientemente férrea. Y, bueno, pues dos tropos narrativos ahí, efectivamente, guerra y frontera. O sea que, bueno, ya hablaremos sobre ello, chicos. Voy a coger un segundo el teléfono, porque como hicimos en el programa anterior, el de Alien, el 86 también creo que fue un año bastante interesante y hay ciertas cosas de las que tú comentas que quizás la cartelera de ese lejano 86 nos confirme ciertos puntos de vista. Una de ellas seguramente es que se estrena Platoon, de Oliver Stone, una de las películas que habla quizás de una manera más salvaje de la guerra de Vietnam, una guerra perdida además y una chincheta en la zapatilla de Estados Unidos, sobre todo en ese 86. Otra de ellas sería Top Gun, una película que también tiene ciertos mimbres patrióticos y que hace poco tuvimos remake, del cual, remake, perdón, continuación, que Iván es muy fan. No sé si Platoon tiene tantos tintes patrióticos, ¿eh?, por ejemplo. No, no, para nada, pero porque Platoon habla de una guerra perdida y Platoon encara esa guerra además de una manera muy cruel. Podríamos dedicarle algún día un programa a cinevenico. Yo hace muchísimos años que no la veo y recuerdo que me impresionaron bastante los balazos de esa película, cuando era muy pequeño, pero te digo que debería volverla a ver. Si la ves ahora, estoy seguro que como con tantas obras que hemos visto de pequeños y hemos seguido viendo a lo largo del tiempo... Yo soy muy fan de Oliver Stone en general. Curiosamente, ese año también se estrena Golpe de la Pequeña China, que no tiene que ver, pero me parece un estreno muy interesante. Viernes 13, parte 6. Sabéis que viene serie, ¿no? Además, dentro de nada, Crystal Lake. No tenía ni idea. No tenía ni idea. Pues estamos viviendo mucho todavía de ese 86, porque también se estrenó... Golpe de la Pequeña China, ¿eh? Golpe de la Pequeña China. Golpe de la Pequeña China. Cristal Oscuro, también, que hace poco tuvimos serie. Los Inmortales, que se nos viene remake. Cobra, también está por ahí. La Mosca. Fue un año bastante interesante. Y en ese 86, James Cameron decide sacar, costándole bastante, esa segunda parte, Aliens. Y creo que es una peli que, antes de empezar a hablar de la misma, y teniendo en cuenta tantos años de perspectiva, es una película que ha dado mucho folclore. La creación de la reina, cómo son diferentes los aliens de la primera parte. Ese alien es diferente a los aliens de la segunda. La forma es diferente. Pero que, visto en perspectiva, ha conseguido crear una intrahistoria muy interesante. Y empezamos, si quieres, qué podíamos unir con la primera Alien, con Aliens, pasando esos ficticios 57 años, que yo creo que la obra que se encaja perfectamente en el medio sería Aliens Isolation. Bueno, menudo videojuego. Menudo miedo. Menudo videojuego. Y Iván ha hecho así, pero igual nos tengo que decir que a micro cerrado ya nos ha dicho que realmente va a dejar de jugar o que no lo va a terminar. No, no lo voy a terminar. Pero creo que es porque el videojuego lo hace muy bien. Me parece que es un videojuego muy guay. Que recoger espíritu de la primera parte de una forma acojonante. Al menos hay quienes, o sea, bastante guay doblado además. Y yo lo paso tan mal que contigo y con Grihan lo he hablado más de una vez por privado, ¿no? Que tenemos un grupo que se llama Puto Retro y ahí lo... Es cierto, es cierto. No lo dice por hacer una broma, que es así. Ahí lo hablamos. Que yo los videojuegos juego para pasármelo bien, para pasarlo tan mal, no. Pero le doy la mano, me arrodillo, mira, mis dieces para los creadores porque es una historia bastante chula. Pero que yo lo paso muy mal y por lo que intuyo, porque he jugado bastantes horas, que es un juego largo además. Yo al menos lo juego despacito. Es que la clave es esa. Ellos no saben nada, al menos tú a la porta que llevas, de hecho es la hija de Ripley, no sabe qué pasa ahí ni que hay ningún monstruo, pero yo sí. Entonces yo hasta cuando al principio no tengo que ir agachado, voy como... Me cago en la puta que va a haber por aquí. Tengo mucho miedo, amigos. Pero bueno, que un 10 de videojuego. Me tendréis que contar cómo acabo de verme algún vídeo porque lo paso muy mal. Solo me he encontrado al Alien dos veces y es que no lo quiero ver más. Suficiente. Bastante hecho que nunca juego un juego en primera persona y este he jugado bastantes horas. Es un género que a ti personalmente no te atrae mucho, aunque a pesar de verse en primera persona no es un Sotter como tal, no es un Doom, para que os hagáis una idea. Yo creo que Alien Isolation además se llevó a la crítica y al público. Es muy raro que alguien no haya jugado o que conozca el título, pero a ti personalmente, igual que a mí Víctor, es un título que nos gustó mucho. Esto venía de ciertos títulos de Aliens mucho más arcade, Alien contra Predator, por ejemplo, con el cual lo tenemos por ahí por la mesa. Pero ese toque de su rival, yo creo que beneficia mucho a lo que nos quiere contar una historia que enlaza Alien con Aliens. La verdad es que sí, esto también yo creo que es importante, es crucial el hecho de entender que los videojuegos y el cómic del que ya hablaremos son formatos que también son obras de arte o por lo menos pueden constituir obras de arte. Y en el caso de Alien, yo creo que también le sucede un poquito a otra franquicia que es importante para James Cameron, la de Terminator. A veces las mejores obras las ha dado el cómic y el videojuego. Y en este caso, saliendo de las películas clásicas, yo creo que esto se percibe muy bien. Y Alien Isolation yo creo que es un ejemplo de lo mejor que pueden dar los videojuegos. Que es buena tecnología, atmósfera, pero también una narración que está a la altura de las mejores dentro del universo Alien. Y efectivamente se crea, bueno, no se crea, sino que se desarrolla un personaje que es Amanda Ripley, que gracias al videojuego yo creo que está a la altura de su madre. Por desgracia se me ha olvidado traerlo, pero yo tengo una versión del videojuego que se llama Ripley Edition. Y es una edición en la cual también puedes jugar una escena de, bueno, varias escenas, pero una de ellas es la de las tuberías de Alien, el octavo pasajero. Y puedes cambiar el final de la película. O sea que es un videojuego muy chulo. Y además Amanda es una mujer que se desarrolla muy bien, como comento, en ese título. También en parte por sus habilidades. Hay que construir objetos, ella es ingeniera y eso yo creo que está muy bien trasladado a una atmósfera que además trae el retrofuturismo. Están los famosos... Como nos gusta el retrofuturismo. Totalmente. Aquí a mí esa estética tan marcada de la primera Alien. Total, total. Y yo creo que es un juegazo. Al final es un juego que tiene un botón para aguantar la respiración. O sea que esto ya es muy indicativo de lo que nos podemos encontrar y esa tensión que sucede cuando nos persigue el xenomorfo. Por aquí dicen, sintéticos no hay paraíso. Doctor Hausen. Sí. Buena broma. Le está intentando quitar el puesto a... A Daniel Snowman. A Daniel Snowman, sí señor. Sobre el juego para ir terminando y adentrarnos en esa sulaco y ese regreso al paleta LV426. Mi punto de vista, lo comparto totalmente con vosotros, es un juego que a mí personalmente me gusta mucho porque tiene una diferencia muy fuerte contra sus competidores en la saga. Es que aquí el Alien, un único Alien, sí que es un enemigo muy poderoso y es un enemigo del cual tienes que huir. Me recuerda a ciertos títulos de Play 2 que si no los habéis jugado, pues os los recomiendo como Haunting Ground, por ejemplo, donde un solo enemigo te las puede hacer pasar muy putas. El uso del escenario para esconderte, para intentar que el enemigo no te vea, es indispensable. Con lo cual, hasta que coges la mecánica vas descubriendo un poco sobre qué puntos puedes intentar que el Alien no te cace. Y es jodido a veces, ¿eh? Es jodido a veces huir de ese monstruo. Es muy diferente, por ejemplo, al juego que hablaremos en un futuro, no sé si en este programa o en el próximo, que sería Aliens vs Predator, donde tú masacras indiscriminadamente Aliens y no tienes esa sensación de que una entidad como esa es tan peligrosa. Porque realmente tú vas armado hasta los dientes, te aparecen 50 y te los cargas, a pesar de que tiene cosas que ya comentaremos en un futuro. Y este Alien Isolation me gustó particularmente porque retoma un poco la tensión del Aliens que tenemos ahí sobre la mesa para Spectrum y Armstrong y Commodore. Es que un solo enemigo se puede llevar por delante a tu personaje, con lo cual tienes esa tensión tan heredada de esa primera película. Y que en la segunda, James Cameron, digamos que es plausible, el Alien es un ser terrible, puede acabar con un comando entrenado, pero claro, un comando entrenado, armado hasta el ojete, pues igual no tiene tanto miedo como un grupo de mineros en esa nostromo. Dicho esto, si os parece, vamos a entrar a comentar un poco nuestras, ya sabéis que esto siempre, el rollo tertulia, nuestras impresiones de una película que creo que los tres hemos vuelto a ver después de no mucho tiempo en mi caso, pero que es una película que tiene muchos años a sus espaldas. ¿Siempre hemos sido los tres fans incondicionales de la película? Creo, ¿no? Si no me equivoco, amigo. Sí, hombre, yo ya lo dije el otro día, de más niño y de adolescente, yo si me tenía que poner una de las dos primeras, me ponía Aliens, siempre. Ahora ya hace mucho tiempo que no es así. Película del cual además hay corte del director, con unas escenas eliminadas, en la versión cinematográfica, de las cuales igual hablamos un poquito. Hay una en concreto que además me ha llamado la atención vista en perspectiva, después de unirlo con el mundo del cómic. Pero yo estoy con Iván. Yo personalmente Aliens la vi muy fugazmente en un bar de Zaragoza. Por cierto, hablando de bares, que no se nos olvide, nuestro patrocinador, el bar Gavilla de aquí del Caracol, por favor, si os acercáis al Caracol, acudir a la Gavilla, que es gente majísima y nos dan patáticas. Nuestra cantina, ¿no? Bar Gavilla, igual que Alien, una maravilla. Una maravilla, que no se nos olvide. Bar Gavilla, os lo recuerdo, aquí en la entrada del Caracol, que si vais a vernos aquí a las siete y media, la gente que viene al navegante, nos solemos reunir, si se puede, en el bar Gavilla y así podéis pasar y saludarnos, invitarnos a las cervezas, si es que no nos han invitado ya en el bar, ¿no? Que cada día nos trata mejor. Dicho esto, pude ver Aliens en un bar, fugazmente, una edición de VHS en un televisor que, en ese momento que los bares ponían películas hasta que llegaron los derechos de rector y demás, y vi hasta la pesadilla que tiene Ripley, una vez rescatada, y yo me fui viendo solamente esa escena, y yo durante mucho tiempo pensé que Ripley, al comienzo de la película, moría. Ese es mi acercamiento con Aliens, hasta que creo que una versión de VHS me llega, pues igual del Canal Plus, puede ser, años después o alquilada. Yo la vi alquilada una tarde que, no sé por qué, yo había visto un anuncio de Reservoir Dogs en una revista, y con creo que 13 años alquilamos Reservoir Dogs y Aliens. Vaya dupla. El regreso, y nos voló un poco la cabeza. Mis amigos, había algún amigo que había visto Aliens, yo no, y me voló la cabeza. Eso sí, pillamos, me acuerdo dándole la pausa del vídeo, hay una escena en que B-Shop se echa para atrás para coger a Newt. Al final, ¿no? Y se ve que estaba metido en un agujerico, y era en plan de Oscar a los mejores efectos especiales, pero bueno, se lo perdona todo. Yo ayer me intenté fijar, y ya no sé si en el DVD, fíjate lo que te digo, está subsanado eso y no se ve mucho, o lo que sea, pero nosotros lo pillamos. ¿Hay Dr. Hauser? Perdona, Iván. Dime, dime. Es que Dr. Hauser comenta una cosa, el doblaje de las extendidas es que cambian las voces y suena raro a veces. Hay una cosa muy curiosa que me ha pasado, porque sin rebobinar somos ultra fans del VHS. Creo que hasta en el metraje normal, en el DVD, al principio hay ciertos retoques de audio. Exacto. ¿Por qué? No lo sé, porque curiosamente, viendo la película, la misma que la versión de VHS, pero en DVD, es verdad que había frases con el doblaje totalmente cambiado. Estaría mal adaptado. Igual se quedaron frases de la edición extendida y estaría mal adaptado. La cuestión es que, volviendo a ver la edición VHS, por el tema de los cuatro tercios, los paneos que tanto me llaman la atención con esos recortes que se hacían, esas frases son exactamente iguales en la versión de VHS, pero con los actores de doblaje de la versión de VHS. Con lo cual no tengo muy claro, no sé si fue la adaptación al 5.1, que ya no frases, sino palabras como toma o se cambian. Al principio que hay menos música y menos eso, se nota. En todas estas escenas de Ripley recién llegada, hay cincuenta y tantos años después, ahí se nota alguna escena un poco. Yo en el Quadrology este, al menos, en DVD, se nota un poco, pero bueno, no pasa nada. Yo ayer me la vi en español, en castellano, porque estaba bastante cansado, pero yo si puedo me la veo en doblaje original. Se nota, igual que comenté que en Alien, la versión doblada, la mezcla de sonido es impoluta, es perfecta. En la versión de DVD que yo tengo, sí que la mezcla de sonido, en la versión de DVD, sin doblaje nuevo, sí que no está tan pulida como la versión de Alien en castellano. Yo la veo y, joder, me encanta el doblaje y no me chirría tanto, pero después de haber visto la perfección del doblaje de la primera Alien y la mezcla de sonido que queda perfecto, o sea, parece realmente que esa voz es la de ellos. Aliens, quizás, ese pelín, ya es un poco de formación profesional, me chirría un poquito, teniendo en cuenta que la pelín me parece de 10. ¿Y cuándo la veo por primera vez aquí, este señor? Víctor, compañero, cuéntanos. Bueno, pues yo la vi en VHS precisamente, yo creo que sería de videoclub, pero recuerdo, como comenté en el anterior programa, hablar mucho sobre ella en el patio del colegio, porque no solamente es una grandísima película, para mí es también una obra maestra, pero además es que tenía todos los ingredientes para que a los chavales nos fascinara. Y entonces, claro, recuerdo larguísimas conversaciones sobre ella y larguísimas conversaciones sobre lo que iba a suceder a partir de ella y estábamos todos absolutamente convencidos de que, bueno, pues le tocaría a Alien visitar la Tierra, algo que, bueno, pues ha tenido muchas ramificaciones con explotations, productos derivados, y, bueno, ya posteriormente, sobre todo en el crossover con el amigo depredador, pero no fue lo que sucedió con Alien 3. Pero sí que hubo ahí un lapsus de tiempo en el cual el universo Alien se dio para muchas especulaciones. Esto me gusta recordarlo también, por ejemplo, con respecto al tema del rol, porque, en definitiva, ahora en El Señor de los Anillos tenemos a Peter Jackson, tenemos toda su aproximación y demás, pero a mí me gusta acordarme que hubo una época en la cual no había nada de eso. Y teníamos la película de Baxi y teníamos el juego de rol del Señor de los Anillos y no había nada más. Y con Star Wars pasó algo parecido. Y con Alien me acuerdo perfectamente de esa época en la cual, bueno, pues solamente estaban las dos primeras películas y no teníamos ni idea de lo que estaba por venir. Mira, os comento una cosa que nos están diciendo, saludamos a la gente de Twitch, que hay bastante gente ahora mismo. El compañero Twimmy nos dice, el teaser de Aliens que llegaba a la Tierra al final no fue así. ¿Se refiere? Creo que te refieres al teaser de Alien 3, que me vais a permitir que lo pinchemos. Toma, en pantalla grande ahí. Sí, porque he tenido algún problemilla con las cámaras, pero lo ponemos así. Mejor así, eh. En 1979, we discovered in space. No one can hear you scream. In 1992, we will discover on Earth. Everyone can hear you scream. ¡Qué interesante lo que dicen todos los gritos! En la Tierra todo el mundo podrá oír tus gritos. Son seis años de diferencia entre Aliens y Alien 3, que es en el 92. Es interesante el hacia dónde iba eso. Qué poca idea tenía en cuánta gente habría ahí detrás para intentar dirigir algo que en el 90, de hecho, Alien, guerra contra la Tierra, intenta darnos ese pequeño escalón hasta que cinematográficamente aparecería su tercera parte. Bueno, Víctor, nos estabas comentando tu fijación, ¿no? Que tenías, qué pasará después de Aliens, de esa segunda parte. Pero hasta la llegada de ese Alien 3, vamos a comentar un poco Tertulia. Ya sabéis, rollo Tertulia, que insisto, que los compañeros que están en Twitch nos pueden acompañar, hacer sus preguntas. De hecho, si queréis incluso proponernos alguna cosa para programas futuros, podéis hacerlo. Vamos a hablar de las cosas que quizás sean los puntos más llamativos después de tantos años de la película. Personalmente, yo creo que la imaginería que hace Aliens es como muy potente. Y tú comentabas, Víctor, algo que creo que hicimos todos. El hablar de lo que habíamos visto con los compañeros del colegio. Tanto el armamento de los marines como la estética de los marines, el vehículo que llevan, el APC, es todo tan espectacular, es tan flipante, que no entiendo como un salto tan retrofuturista de Alien, que es un futuro como muy parco, muy blanco, pero también muy oxidado, ordenadores muy sencillos. Nos da luego como un futuro tan bélico, pero también es un futuro como muy, todavía, todavía muy contenido. No hay armas láser, por ejemplo, a pesar de que tenemos esos rifles de pulso, aún si usan lanzallamas, si usan granadas, la escopeta es el amigo inseparable de los marines también. Sí, bueno, y la escopeta es un poquito peligrosa, ¿no? Sobre todo en corta distancia. En corta distancia es inmortal. Pero sí, yo creo que esto tiene que ver con lo que comentaba antes respecto, por un lado, a la guerra de Vietnam. James Cameron quería trasladar al espacio en gran medida la imaginería de este conflicto. Y por otro lado, es una película que tiene unos valores de producción, como le sucedía al octavo pasajero, altísimos, altísimos. Él se rodea de gente muy, muy buena. Está por ahí Ron Cobb, que ya había estado en Alien. Pero también vamos a tener, por ejemplo, a Sid Met. Sid Met es una persona que... ¿Salía de Blade Runner por aquel... Efectivamente, es un tipo que empieza en el ámbito... Él era diseñador industrial y en el mundo del cine creo recordar que precisamente comienza con Blade Runner. Y esto me hace gracia porque en gran medida es con el otro antagonista del universo de James Cameron, que es Ridley Scott. Pero ahí hace un trabajo excelente. Por ejemplo, también creo recordar que es el diseñador, entre otras maravillosas cosas, de la máquina para detectar si alguien es un replicante. De la Boeing Camp. Y bueno, aquí también hace un trabajo excelso. Y luego vamos a tener, por ejemplo, también a Stan Winston, que también es un tipo excelente y que es una persona que creo que ha llegado a ganar cuatro Oscars, nada más y nada menos. Venía de trabajar con Terminator. Con Terminator, exacto. Sí, sí, o sea, salían... Terminator era también del 86 o por ahí. Salían ambos, tanto James Cameron como Winston, de hacer Terminator. Que se comenta que de hecho él, James Cameron, para que le tomaran en serio, ponía proyecciones de Terminator que no veía absolutamente nadie. Porque sigue siendo una producción, que adelantamos un poco en el programa anterior, muy complicada. Para James Cameron tiene una relación muy mala con prácticamente todos los profesionales. ¿Terminator o Aliens? Aliens. Aliens. Es una película que tiene muchos problemas con James Cameron. Sobre lo que estabas comentando, hay una cosa que también que no se me olvide. El robot de carga, por ejemplo, es alucinante. El diseño de ese engendro mecánico que, Iván, en tu trabajo a ti te vendría de perlas. Yo sí. Bueno, estoy a gusto con los toros que tengo, ¿eh? Solo hace falta que nos vieran con eso y nos hicieran trabajar más. Deja, deja. Esta jodida compañía no nos deja en paz. Pero bueno. Para levantar cajas como se mueven. Es decir, que Iván trabaja para la Willan. Sí, además de verdad. Es como dice Víctor, que otra vez se vuelven a juntar profesionales de muchos campos distintos que tampoco llevaban tanto trabajando, pero que les sale algo redondo. Que James Cameron no era el director que es. Además, como que siempre se intenta hacer un poco esta jugada, entre comillas, pues de coger directores que tan solo no tengan muchas películas, ¿no? Pues de una película Ridley Scott, aquí dos, si contamos... Bueno, hay que contarla, ¿no? La de Vampiros 2, las... Pirañas. Las pirañas. Esa es... Vampiro de... El vampiro del... ¿Cómo lo llaman? El vampiro del aire, creo que es. El vampiro del mar, creo que es la dos. Y luego pasará lo mismo con David Fincher. De hecho, se estrenaba en el cine y Jean-Pierre Junet tendría dos películas, ¿no? O tres en su haber anteriores. Que sí, pero aquí sí que le sale muy redonda la jugada. Y yo creo que es por... No sé, muchas veces también... Pienso que es cuestión de suerte, ¿eh? Que a veces cuando una peli tan buena sale bien, es... Que algo de suerte también tiene que haber, porque no creo que las demás películas trabajaran menos ni nada así. Y aquí se juntó, pues eso, que este señor era bastante especialito y que sabía cómo quería hacer las cosas, pero también supuso que, sobre todo la gente... Lo rodaron en Inglaterra, que la gente que trabajaba en Inglaterra acabara harto de... La guerra del té. De James Cameron, sí. Por chorradas como el té o muchas... O despedir al director de fotografía con quien no se entendió en ningún momento. O gritar a la gente y ser maleducado. Cosa que ya había hecho sus cosas raras por ahí también Ridley y Scott y eso. Entonces, a mí James Cameron me cae un poquito mejor, pero no deja de ser otro gilipollas igual que Ridley y Scott, que gracias a Dios nos han dado obras buenas antes de hacer mierdas como plazas de toro gigantes. Yo, Iván, tengo que recordaros, aunque creo que no hará falta, que James Cameron además sale de la partidilla de Roger Corman. Sí, sí. O sea, esos son los inicios de James Cameron. Y, de hecho, sus efectos a mí en la peli esta de terror en el espacio, no recuerdo cómo se llama ahora, me parecen muy chulos. Y con Roger Corman tenías que currar además de lo que te diera la gana. Ahí también se dice que dirigió, debió dirigir bastante así sin estar acreditado en la peli esta de... Es que no recuerdo cómo se llama. Igual es terror en el espacio. ¿Es la que sale Robete, Inglaterra? Sí, creo que sale un poquito. O la galaxia del terror, sí, sí. Entonces, no sé. Y que antes de rodar Terminator, fijaos tú, este señor sí tenía ya pensado, ya intentaba, creo yo, vender el guión que tenía de Aliens. Pero ya os digo que le salió una cosa muy guay. Además, muy enfocado a lo que estaba de moda, porque él, de hecho, los dos guiones que tenía pensados que él quería hacer era Rambo 2, que tenía un guión para Rambo 2 y era Aliens. Así que, joder, pues tenía muy enfocado, creo yo, en lo que se iba a vender en esa época y yo creo que James Cameron siempre ha tenido esa parte más de llegar al gran público, mucho más que Ridley Scott, que creo que es más artesano, pero bueno, a ambos le salieron dos pelis muy distintas y que conectan de puta madre, diga lo que diga, el retrasado de Ridley Scott. Cosas que nos comentan, antes de que se me olvide, Twimby nos dice, James Cameron estuvo también en Rambo acorralado parte 2, que estuvo en el guión, curiosamente guión, que se filtró y de ahí la canon dijo, vamos a sacar nuestro desaparecido en combate. Y el compañero Doctorhausen primero te dice que si él dice mierdas como plazas de toros, que lo fusilarían. Bueno, yo creo que ha dicho cosas peores. Ha dicho cosas peores. Y no lo fusilan porque no hay nadie en Orihuela. Y creo que tanto tú como yo no defendemos a Capaya Espada ni a Ridley Scott ni a James Cameron. Creemos que son directores muy buenos, pero que como todos, pues a veces son falibles. Sí, no pasa nada. Nos comenta también Doctorhausen, que hay una cosa muy, que ahora se sabe más, que es más Vox Populi. Se está refiriendo a un actor que es el que hace de padre de Dexter, es James Remar, amigo Doctorhausen. Es James Remar el que él obtiene el papel de Cabo Hicks y que por su adicción a las drogas pues es detenido y a los tres días de rodaje tiene que abandonarlo. Y claro, James Cameron había trabajado con Michael Biehn y no dudan llamarlo, se presenta ahí y hace un papelón. Compañero de Bill Paxton, que es que Bill Paxton es que tenemos tanto cariño a Bill Paxton que lastímica que se nos fue tan joven. Y eso es una cosa que os quería comentar, ¿no? En cuanto al elenco de actores que acompañan a una Simone E. Weaver ya asentada, en el 84 había hecho Cazafantasmas, o sea, ya era una gran estrella de Hollywood. La primera mujer que va a ganar un millón de dólares, que va a tener contrato de millón de dólares. Que se dice rápido en una producción de estas características. El hecho de que el elenco funcione tan bien, que además había trabajado previamente también con James Cameron, con ese Bishop, ¿no? Que el actor es... Es que tiene un apellido G. Trinks. Es un apellido súper extraño. Que ha estado en Piraña 2, precisamente. Y que es un actor que, por regla general, creo que es el que siempre ha aparecido, no siempre, pero es el que más ha aparecido en las demás sagas. Alien 3, Alien Contra Predador, en los videojuegos, en Alien Colonial Mali. Lance Harrington. ¿Cómo? Lance Harrington. Harrington. Por favor, dilo, dilo. Lance Harrington. Ahí está, ahí está, ahí está. Lance Harrington. Es un tío además de cara muy extraña, que, bueno, también... ¿Cómo se llama? Los viajeros de la noche. Que comparte papel también con Bill Paxton y la actriz que hace de Vázquez, que aquí está. Genial. Bueno, también rondaba por ahí. No sé si rondaba, pero peli de Katherine Bigelow, que luego fue... Qué guay esa peli, eh. Fue mujer de... Yo, sinceramente, creo que además que este señor debería hablar bastante mejor siempre de sus... Las esposas, porque creo que aquí le ayudó mucho la mujer de esta época, que ya me perdonaréis. Se llama Anne... No me acuerdo el nombre. Pues mira, para quedar mal, también nosotros, como Gis Cameron. Luego, Katherine Bigelow, yo creo que le apoyó el ayudo mogollón y pues eso, que se ha rodado bastante bien, creo siempre, James Cameron de gente. O sea, que lo hace un director también listo. También estuvo casado. Después estuvo con Linda Hamilton, sí, sí, sí. O sea, que es un tío que ha cogido a actrices... Bueno, a mujeres que le han ayudado bastante... Así ha acabado solo, imagino, haciendo películas de pitufos, de tres horas. Qué poco nos gustan las películas de Avatar, que no lo vamos a ir. Bueno, a mí me gusta la primera. Uf, no nos vamos a ir mucho, pero qué poco me gusta. Os voy a poner... Y documentales del mar, también, eh. Ah, bueno, sí, también, también. Os voy a poner otro vídeo. Mis compañeros lo van a escuchar, la gente que está en el Twitch, no creo que tengáis ninguna duda de la escena que os voy a poner, porque vamos a pasar hablando... Vamos a pasar a hablar de esos soldados, de esos marines coloniales, que cada uno tiene una personalidad a cual más maravillosa. Para la gente que no puede verlo, es la escena del cuchillo tan famosa, donde Bishu, maravilloso, hace ese juego con él. Y esta semana me he enterado que lo hizo el de verdad, aunque luego esté trucado y tal. No es nada gracioso, tío. Dice aquí nuestro compañero Bill Paxton, haciendo de cabo Hudson. Te puedo leer a Facedor, que es muy guay. A ver, a ver, ¿qué nos dice Facedor? Dice, al día siguiente de la emisión de Aliens en TV, estábamos todos en el colegio haciéndolo con lápices. Sí, yo también creo que me he machacado los deditos intentando hacer esto. Es que es verdad que eso es muy llamativo, el juego del cuchillo, que como bien decía Iván, es algo que realiza el propio actor acelerado. De hecho, se puede observar en cómo actúan sus compañeros, que están como muy acelerados. Están como si se hubieran metido una raya de coca. Lo que se dejó al que echaron, se lo metieron. Sí, bueno, James Remarque, que había trabajado con Walter Hill en The Warriors. Es que al final parece que no. Hay imágenes de él en el rodaje. Solo se usa una, ¿no? Enseña la imagen, por favor, a la cámara. Gracias por recordarme eso. A ver si podemos ponerlo. Este libro que aquí publicó Norma. Muy bien, ahí. La verdad es que es una verdadera gozada porque, bueno, salen diseños y salen fotografías de rodaje y entre ellas, voy a buscarlas un momento, sale la de... Vale, ves buscándolo tranquilamente. James Remarque, de hecho, lo que él graba solo se queda en la película original una escena muy corta que a él se le ve de espaldas, que es cuando entran al nido alien para buscar a los... Y más conexiones de pelis guays, joder, la... Punkin' Head, el prota es Lance Henriksen y fue la primera peli de... Del de los efectos de... ¿Cómo se llamaba? El Winston. Stan Winston. De Stan Winston. Que además esa peli aquí se llamó también así, ¿no? Un pacto de sangre o no me acuerdo ya. Pacto algo. Pacto sangriento, no me acuerdo. Era pacto algo. Punkin' Head, pacto... Ah, me pensaba que se llamaba así. Pues al final es una película que parece que no, pero hay mucha gente que se conoce o que tiempo después ha hecho ciertos lazos. Perdona, Ignacio, sí, aquí lo tenemos. ¿El libro, perdona, cómo se llama, Víctor? Uy, bueno, el libro es... Se me caen los apuntes. El libro es Se me caen los apuntes. Ahí tenemos allí. Cierra un poquito, por favor, tu mano izquierda. Ay, gírala. Ay, perfecto. Ese James Remar vestido ataviado como Cabo Hicks. La guía definitiva de las películas originales. Está en castellano además, ¿no? Me parece una preciosidad ataviado como el Cabo Hicks, que además se sabe que James Cameron les dio los trajes a todos los actores y les dijo, bueno, poneros... Ahí está, el número ganador. El 24 de diciembre del 2017. No te toco. Ah, vaya, vaya. Acabas de sacar Iván un boleto de lotería. Sí que tocó, pero me encanta estar aquí en Onda Aragonesa. No hace falta. Ah, Iván te ha desvelado el secreto de tu... Es el dueño de la emisora. Es el dueño de la compañía. No vengáis aquí a secuestrarme. Bueno, como comentábamos acerca del libro, la foto de James Remar, que en teoría, bueno, se sabe que James Cameron les dio los trajes a los actores para que se lo pusieran a su gusto, ¿no? Para que se le hicieran atrezo y le pusieran dibujos o frases, porque de hecho Vázquez tiene algo como una silla para matar, ¿no es eso? Pero es algo porque además lo tiene escrita... Pone adiós en su fusil. Sí, aquí yo lo intentaba leer a ver si estaba escrito en castellano, pero no lo pude leer, lo que ponía ahí en el pecho. Lo pone en castellano. Ella escribe en castellano, la actriz. Y como nos presentaba la escena, vemos cómo ellos están desayunando y hacen ese juego, pero previamente nos han ido explicando un poco cómo es cada uno de los soldados. Sobre todo el humor que tiene Hudson, que es Bill Paxton el que lo interpreta. El cabo Hicks, que sería el siguiente al mando, que es más tranquilo. Vázquez, que es una tía súper dura. También creo que tiene parte de su personalidad el armamento que llevan. Creo que es muy importante también el armamento que llevan. La verdad es que James Cameron, bueno, al margen de que nos gusten más o menos sus películas, también demuestra que es una persona extraordinariamente inteligente, que estudia mucho. Yo recomiendo también, además no es difícil de encontrar ahora, su primera obra, que creo que era todavía como estudiante, que se titula Xenogénesis. Y en gran medida es un corto. Y ahí está mucho de lo que va a ser Aliens. Entre otras cosas está, en cierta forma, está el robot que se va a enfrentar a la reina. El tipo es también un gran dibujante, es muy observador, se rodea, como decís, de gente espectacular. Y el tío, pues aquí con el desarrollo de personajes, lo que hace es, bueno, mi idea, en gran medida es llevar la guerra de Vietnam al espacio, por lo tanto voy a estudiar cómo se expresan o cómo se expresaban los soldados en Vietnam, cómo iban vestidos y demás. Y eso es lo que vemos en Aliens, en gran medida. Ellos se modificaban su ropa, se ponían mensajes, esto se ve muy bien también, por ejemplo, en la chaqueta metálica, por citar otra película. Y él traslada esto a su obra. De hecho, les hace ir a un campamento militar durante un tiempo. No todos pueden estar, por diferentes circunstancias. Por ejemplo, en el caso de Michael Bien, él, como señalábamos, llega más tarde y demás. Creo que empieza tres días antes de la grabación de la peli. Pero se había hecho ahí una piña buscando un poco esa atmósfera bélica que yo creo que se traslada muy bien a la película, chicos. Pero se habían entrenado, ¿no? Y todo el copón ahí... Sí, sí, de hecho, cómo se mueven, eso se nota. Cuando hacen el primer reservo arco al planeta, al LV-426, se nota cómo ellos se mueven y se van cubriendo. Sí, y la especie de sargento esta, todo el actor de color, había sido militar y tal. Un poco el mismo caso que pasaba en la chaqueta metálica, ¿no? También había el actor que había sido militar. Pero es bastante crucial que hablemos tanto de los personajes y de lo que molan y lo pronto que te metes, ¿no? Cómo, sobre todo, Alien y Aliens hacen que te metas en la historia gracias a sus personajes y cómo se van desarrollando a través de la película. Y cómo te los presentan sin tener que decir, pues mira, este es el tal que trabajaba de no sé qué y de tal y cual. Sino que es algo muy orgánico que tú vas viendo cómo son ellos y sorprendiéndote, ¿no? Por algunas cosas que hacen o no. O si alguno es un poco más cabrón y jode a los demás, yo qué sé. Que te das cuenta enseguida cómo es cada personaje y cómo van evolucionando. Y creo que es un fallo de las otras dos pelis que nos seguirán, aunque nos molen. No tiene tantos personajes que realmente te llamen la atención. Yo creo que sobre todo la 3 porque son más indistinguibles los unos de los otros. Bueno, pero en la 3 aún hay personajes que les puedes coger cariño, aunque se los cepillen un poco pronto. Qué cosa que me parece guay. Pero la 4, que a mí me gusta mucho, sí que son un poco más como intercambiables, ¿no? Igual ya llegará el momento de hablar de las otras dos, pero quizá el personaje de... Coño, de Beetlejuice, ¿cómo se llama? Aquí sale guapísima además en... Ah, la... Joder, la de Stranger Things. Oh, la Winona Ryder. De Winona Ryder y tal. No sé, hasta Ripley, ¿no? Como da ese giro tan grande ahí. Giro tan brusco. Eso, pero bueno, hay que decir de Ripley que aquí realmente esta es la peli en la que todo el mundo... Pero ¿por qué no hay pelis de... Heroínas. Sí que hay heroínas, está Ripley. Coño, pues solo sabes decir una, igual es un poco malo por tu parte. Esta sí que es la peli, creo yo, que realmente es la que pone a Ripley como una heroína de acción. Y no es la primera, yo creo que realmente es esta por la que se le reconoce y no es por la anterior. Sí, por el personaje. Seguramente esta Ripley que vemos... Que en la versión extendida explican también un poco más quizá su fijación con Newt. Con esa escena que está eliminada donde a ella le dicen, mira, has pasado 57 años en estado de hibernación. Y esta que era tu hija, ahora ya es mayor. No recordamos ninguno de los tres, ¿había fallecido o no? No. Pero claro, ya ella... Uno de los personajes más importantes también, Newt. Yo creo que sí que había muerto. Le comenta que ha muerto, ¿no? Entonces, eso en la versión de cine, o en la versión de VHS no lo vimos, pero la pérdida de esa hija quizás hace que tenga más fijación, si cabe todavía el hecho de que empatices con una pequeña niña, que el casting es maravilloso con esa niña, cómo ella interactúa con todos los personajes me parece una chulada, que además le acaban de decir a Ripley que ha perdido a su hija. Entonces, por eso esa confrontación de esa reina alien con esos hijos y esta Ripley para defender a la pequeña Newt. Es muy importante la maternidad, creo yo, en esta peli. Pero muy velada para que a un chico que yo tenía, cuando la vi, yo qué sé, ocho años, no cayera en esas cosas que quizás luego no podemos olvidar que Alien sigue siendo una película de acción, pero que quizás tienen ahí un pequeño peso. Pero está guay todo, muy bien tratado, incluso por el tema de la... Metes el tema de la reina alien y sus huevos, ¿no? Cómo los cuida, cómo les dice a los lacayos, ¿no? Alien lacayos, esto deja... Eso es importante lo que me estás comentando porque... Es muy guay. Una de las cosas que yo siempre te comentaba, y llegaremos a eso, pero te lo voy a decir porque hablando de Alien 4, yo te decía, joder, es que los aliens demuestran una inteligencia que no tienen. Me equivocaba totalmente. Y ese es el fallo de no haber visto hace menos tiempo a aliens. Aquí los aliens les cortan la luz de esa base donde ellos están parapetados y como tú bien decías, la reina alien les dice, no os acerquéis, que esta cabrona lleva un lanzallamas y va a matar a todos. Es un fallo que, joder... Hoy los protagonistas están muy convencidos de que no los van a atrapar si se encierran en según qué habitaciones y les buscan el techo y se los... que es una escena cojonuda cuando miran hacia arriba. Yo creo que, ya te digo, es todo un acierto. Esa comparación que hace aquí en el guión de James Cameron, pues eso, de confrontar a esa madre, que es Ridley, o bien Ridley, es que te iba a decir, que es Ripley con la otra reina alien. O sea, me parece muy chulo todo eso y acaba con Newt llamándole mamá. Directamente, es una de las últimas escenas, es cuando la salva, le dice mamá y todo. A mí me parece... eso me parece muy bonito y un acierto. Y que no lleva a errores que yo diga que haya hecho pelis como Malas, James Cameron, que a mí toda su primera carrera me molaba mogollón. Lo que pasa que él me cae regularcillo y el rey del mundo no creo que sea... Hace muchísimo además, pero bueno. Son las nueve de la noche. Pararemos en unos minutos para que... ¡Bien! Y la cocaína y la cerveza. Eso es lo que toca. Y la merienda y las trufas que tenemos por aquí. Y bueno, tenemos un mogollón de cosas. Os dejaremos durante un par de minutos para que podamos tomar algo de agua. Pero no quería dejar pasar la oportunidad, Víctor, de una cosa que has comentado. Es que lo bueno que tienen las tertulias y no especiales es que, tal y como vamos hablando, salen muchos temas. James Cameron aprovecha una cosa que es terrible, como es la guerra, al igual que hizo Tom Sabini, para él fijar en esas películas todas las atrocidades que había visto en la guerra con los efectos especiales. Quizás ese pozo de realismo también es algo que tú como espectador, a pesar de ser pequeño, ¿captas? Sí, además yo tengo una teoría que muy posiblemente sea una chorrada, como casi todo lo que digo, pero a mí me da la sensación de que el cine de acción de los 80 hereda en gran parte el carácter social del nuevo Hollywood, que se estaba terminando precisamente con la llegada de Star Wars y el cambio de paradigma y demás. Pero en gran medida estos directores crecen con el nuevo Hollywood. A Lucas le había pasado, el Rueda THX, que también es una película que es un tanto intimista, entre otras. Y bueno, esta gente yo creo que también está bastante influenciada por ese ámbito cultural. Por lo tanto, James Cameron, por ejemplo, desarrolla muy bien cierto pozo cyberpunk que comentábamos que existía en la primera película. Por ejemplo, con las corporaciones. Él ha comentado en alguna ocasión que, por ejemplo, una de las enseñanzas que da la guerra de Vietnam es que hay orbitando negocios alrededor de ese tipo de conflictos que no siempre van, o casi nunca se podría decir, van en favor de los intereses que se comentan que tienen esos conflictos, sino que hay cuestiones por detrás que son asuntos turbios y que manejan este tipo de compañías. Eso lo quería transmitir con esta película, en cierta forma, y yo creo que lo logra. Es decir, bueno, estamos mandando un servicio público, entre comillas, como es el ejército, a arreglar el desaguisado de una empresa, que es la Will and Yutani, que me parece que además aquí aparece el nombre por primera vez. Entonces, yo creo que él desarrolla muy bien esto y ya digo que ese pozo crea en Perseguido, por ejemplo, es una película totalmente ciberpunk, hasta en películas como en la saga de Arma Letal, por ejemplo, en la segunda parte, se critica mucho la apartheid de Sudáfrica, este tipo de cosas que podría haber sido la temática de... Inmunidad diplomática, se murió hace dos días el actor que hacía de malo. Sí, no sabía, vaya. Pues hace muy, muy poquito que falleció el actor que decía lo de inmunidad diplomática, por cierto, que ha sacado ahora mismo una nueva escena de Superdetectivo de Hollywood 4. No, no tenía ni idea. Ya podemos volver a ver a Eddie Murphy haciendo de Axel Foley, ya veremos qué pasa. Iván, en tu caso, dos minutitos. Sí. Lo que le comentaba, Víctor, quizás más en la rama del terror, ¿tú crees que alguien como Tom Sabine, que ha visto las atrocidades que ha visto, que plasme eso en los efectos especiales, hace que a día de hoy se recuerde tanto, por ejemplo, el Día de los Muertos, sin ir más lejos? En Tom Sabine, seguro. Yo creo que, de hecho, mucho más que en el cine de Cameron. Pero sobre todo en el cine de Cameron, yo no sé si estoy tan de acuerdo con... O sea, sí, por una parte sí, pero con Víctor, pero sí que creo que en los 70 el cine sí que tenía ese pozo de tristeza, ¿no? De como que Estados Unidos no era eso tan grande que les habían hecho creer, ¿no? Pues en los años 50, en los años 60. Pero, precisamente, sí que creo que Cameron pilla ese otro tono de capitalismo, ¿no? Capitalista un poco de... Aunque haya esa crítica a la corporación, que creo que es algo indispensable, porque si no hubiera sido ya romper demasiado el tono de la primera, sí que creo que le da un tono muy triunfalista a los marines americanos, ¿no? Y a esa fuerza que tiene América, que si... Joder, si los hombres quieren y pueden y se dejan la piel ahí... América es muy grande y podrán salvar todo, pero bueno, como tampoco se habla muy de Estados Unidos y se habla más en términos del espacio, ¿no? Ni se dice que es América, aún no puedo salvar. Pero sí que creo que la visión de Cameron sí que es más capitalista y él siempre ha querido triunfar, ¿no? Y ser el mejor y eso. Y hay un poquito de eso ya, creo yo, en Aliens, siendo que eso, Ridley Scott era un tío más haciendo una peli muy intimista, un poco más rara y más independiente, pero con dinero y eso. Pero bueno. Yo por eso, siempre será un 10 Aliens, pero Alien es una obra maestra. Aliens, para mí, le falta... Hay escalones. Hay escalones, depende y depende el día, seguro que mañana te pregunto. 10 plus y un 10. Ah, eso, esa manera de valorar las cosas me encanta. La compro, ¿eh? 10 plus y un 10. Dicho esto, os vamos a dejar 5 minutos. Os recuerdo a la gente que estáis en Twitch que te van a ir sus conversaciones sobre cuál es la peli que les gusta de James Cameron y cuál no. Nosotros os dejamos 3 minutitos y seguimos con nuestra tertulia sobre Aliens. Pues continuamos aquí en El Levante del Recuerdo 21 del 11 de 2023. Muy cerquita de las navidades y qué fresquito que hace, qué rico el frío. Cómo me gusta a mí el frío de Zaragoza y ese aire. Y dicho esto, vamos a tener unos 40 minutos más o menos de programa porque nos quedan algunas cosas de la película y sobre todo lo que os comentábamos al principio. Hablaremos un poquito más de juegos, igual algo de cómics, porque sí que en retrospectiva hay cosas interesantes que espero que no se me olviden. Hasta fijaros que me he hecho una pequeña lista de juegos en el teléfono, que son varios, incluido algún mod muy famoso de Doom. Y dicho esto, estábamos comentando antes de esta pequeña pausa acerca de cómo nos van presentando a esos marines. Hay una cosa que a mí me gusta mucho en la presentación, prácticamente los primeros compases, cuando se despiertan todos y Gorman, creo que es el jefe al mando, los reúne para decirles cuál es la misión que van a tener que realizar. Y está hablando con ellos y se dirige a Bill Paxton y dice Hicks, no sé qué. Y claro, Bill Paxton dice no, no, yo soy Hudson. Hicks es este. Eso demuestra con eso poco que el hombre no conoce a los soldados que tiene, porque ya con un pequeño parecido de nombres ya se confunde. Eso me parece muy interesante, visto ayer prácticamente, porque al igual que eso nos va construyendo la personalidad de los personajes, hay uno que me destaca, que es el malo, que es Burke. Burke, si tú no has visto la película, con ese comienzo yo no tengo ninguna sospecha de que ese tío va a ser el malo. No veo nada que diga uy, este qué cabrón, pero sí juegan con el tema de que Bishop, el androide a bordo, después de haber visto lo que Ash había hecho con la tripulación y esa mirada que tiene Lance, esa mirada tan fría, que recordemos que James Cameron pensó en él para hacer el Terminator original antes de Arnold Schwarzenegger, que lo vio un tío tan frío que dijo, joder. Creo que juegan un poco al descolocar el desconcierto con Bishop y Burke. Sí, sí, lo cierto es que lo que comentas Ignacio, el ver por primera vez esta película es de esas cosas que es una suerte, por lo tanto la puedes seguir revisitando pero ya no vas a tener ese componente de maravilla y en parte yo creo que es por lo que comentas, por el hecho de que los personajes están muy bien desarrollados. Precisamente Burke es el hombre de la compañía, como estábamos comentando, la persona que antepone otro tipo de intereses espureos al bienestar de la comunidad, es un poco precisamente y trasladando analogías con lo que señalabas, bueno, el objetivo de Ash de la primera película. Lo primero es una serie de intereses que están en torno a la empresa y luego todo lo demás es sacrificable, utilizando términos de la primera película. Eso va a llevar a una escena que es una de mis favoritas de la película, por cierto, y yo creo que es una de las mejores incluso dentro de la filmografía de James Cameron, que para él esta es su mejor película, lo ha comentado en alguna ocasión. Él se queda, por ejemplo, con la versión extendida, ha comentado, pero que es para mí la que, bueno, pues Newt y Ripley se quedan encerradas y Burke ha metido un abraza caras ahí en... Dos, dos. Dos abraza caras, efectivamente. Uno para cada una. Eso es, eso es en la estancia y me parece que la tensión está muy, muy bien llevada. Muy, muy bien llevada. Es una escena bastante chunga y te pone mal rollo porque, de hecho, la desarma a Ripley que lleva un rifle de pulsos y lo ha dejado encima de la cama y ese rifle desaparece, pero todavía es más chungo cuando ellas, obviamente, ya se salvan y tienen a Burke sentado en la silla y explica el plan Ripley que Burke había ideado de que como no podían pasar esa cuarentena, lo que quería hacer era que Newt y yo fuéramos implantadas, dormirnos y en el camino hacia el destino acabar con todos vosotros. El apagando la cámara, por ejemplo, es maravilloso. Ese juego me parece interesante porque Bishop hay un momento que está analizando a la abraza caras y está así de espaldas y viene uno y dice, venga, Bishop, ¿necesitas algo más? Se gira y dice, no. Hostia, este tiene que ser malo. Me pareció bastante curioso el juego que hace un poco del despiste. Claro, visto ya con tanto tiempo, enseguida ves que Burke es un poquito... Y sale poquito Bishop en realidad, ¿eh? Bueno, no muy poco, sí, sí. Sale poquito porque se queda... no llega a bajar casi a la zona de peligro, luego es el que se va a por la nave para llevarla... Alinear la antena. Sí, entonces, realmente sale poquito pero es que está muy guay construido para que le pilles cariño, para que haga el chiste del... ¿no? La chorradita del... Es un personaje muy guay pensado y muy bien actuado, además, por tu amigo Lance Harrison. Lance Harrison, que bueno, es una cara muy visible en toda la saga. También es una película de escenas, podríamos coger varios puntos y bueno, y rendirle culto y pleitesía a varias escenas y sobre todo con la banda sonora. La banda sonora, que es de James Horner, es que me parece que te pone de una tensión y las escenas de acción, cómo está todo imbuido cuando... Que venía de Terminator, además, o sea, que es que venía de hacer algo bastante distinto. Y creo que acabó bastante mal también con James Cameron y hasta Titanic creo que no volvieron a trabajar juntos y no recuerdo mal. Bueno, luego se llevó ahí los Oscars, imagino, con Titanic. También, también es verdad, no se puede quejar que James Cameron lo ha llevado a los más top del cine. La escena, cuando ellos bajan a ese cubil alien y les dicen, mira, estáis en una especie de central nuclear, como pegáis un tiro maldados, estallamos todos, retírales las armas. Y cuando ellos se tienen que enfrentar a los aliens sin armas, que tú dices, ¿qué van a hacer aquí? La primera escena donde vemos que Básker, que es muy perra, se ha quedado un cargador, ese movimiento que hace con la metralleta de posición que tiene, cómo abarca un ángulo de la cámara, me parece espectacular. Y el sonido de la metralleta y con la música de fondo, esa escena es icónica a más no poder. Y la primera vez que aparece la PC, el vehículo, que me recordaba mucho al vehículo de Batman, en las de Nolan, que es un puto tanque, tiene detalles que son solamente de un tío que en ese momento estaba a un estado de genialidad impresionante. Tiene una metralleta del tanque en la parte de arriba y cuando va a entrar en ese complejo, tú vas a decir, le va a pegar con la metralleta arriba y hace la metralleta y se baja. O sea, idear todo ese mecanismo de que son pequeños detalles. Hay una cantidad de efectos del copón y aún no hemos hablado del alien, pero la cantidad de aliens que aparecen que realmente son seis. Yo hasta ayer sí que es la primera vez que me di cuenta que igual cantan levemente que son señores disfrazados, pero sí que es verdad que como tiene más movilidad que el alien de la primera, yo qué sé, está guay. Igual lo sacan demasiado, pero está guay. El alien de este me parece que está muy por encima del alien original en diseño, porque no son iguales. El alien original es más grisáceo, la cabeza es más plana, este tiene como estrías, es más oscuro. El primero, el señor, debía estar ahí como un palo casi siempre el pobre y aquí tiene un mogollón de movilidad. En ese sentido, lo de los aliens que vemos, que se supone que son seis trajes acompañados con ciertos maniquís que estalla, lo típico, que tienen un temporizador que estalla y con una mezcla hace que padezca esa sangre que es más importante todavía que la primera, porque si no pasa mal con ellos... Dice Twinby que el vehículo militar, si no recuerdo mal, está basado en uno que se usaba en los aeropuertos, por eso es tan bajo. No es que esté basado en uno de esos, es que es uno de esos de los que van como llevando como al avión, ¿no? El remolcador de avión. El ACDI de coche escoba, yo que sé, da al avión y es uno de esos que lo tunearon. Por eso se ve tan real, porque es que era un coche real y se podía conducir y debería ser súper difícil de conducir, etcétera. Pero yo, he flipado de la cantidad de escenas que hay, o sea, de efectos especiales que hay. Es una pasada, que algunos se note un poco, bueno, yo que sé. Queda bastante bonito todo, hasta los que se notan un poquito más y el cartón piedra y las vapillas y los huevos de mentira. A mí me parece genial todo. Me parece muy guay. Incluso esos momentos donde Ridley iba con el, vamos a llamarlo, la elevadora. Pues están muy bien hechos, ¿eh? Teniendo en cuenta que se la mató. Es espectacular. Es algo en el que hemos hablado no tanto de ella, pero es algo espectacular. Gigante, que debía medir como cuatro metros. Yo no sé, he leído alguna cosa hoy y tal así para recordar y cuatro metros. Hay un fallo de... La hicieron en Estados Unidos y la tuvieron que llevar ahí. Digo, esta gente estaba loca. Cuánto... Esto nos da un fallo de producción que es muy leve y es que no caben en el ascensor. En la reina. Hay una elipsis, creo recordar, que da a entender que la reina ha ido en el ascensor pero no hubiera cabido en ese ascensor. Te lo medio. Explica la propia reina cuando ve que Newt y Ripley suben, baja el otro ascensor y se lo queda mirando y no tienes duda. La reina se queda mirando en el ascensor y no tienes duda de que la tía se va para arriba. Demuestra una inteligencia que en la primera yo creo que se pasaba por alto. Inteligencia que yo no recordaba y que por eso en Alien 4 cuando dos aliens se ponen de acuerdo para acabar con otro y que gracias a la sangre escapar, eso cuando lo vi dije pero esto qué es. Pero cuando han hecho los aliens pues fíjate, lo habían hecho con anterioridad. Cosas de... Y el diseño yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Es una chulada. Se intenta que parezca más óseo la estructura física del alien. Ellos comentan que en parte es porque querían jugar con una iluminación que fuera muy fuerte lateralmente y el tema de los huesos y demás les daba una ambientación muy potente a los monstruos. Porque aquí de Giger lo debieron llamar pero pasaron del como del ojete ¿no, pobre? No estuvo, no estuvo. Y claro, por tema de derechos Fox poseía todo lo que es tema de diseño alien y ellos comentan que se basan en su trabajo. No puede ser de otra manera pero aquí a Giger no le dan nada. Y si queda para la reina ¿no? Creo que casi todos los bocetos son de Cameron. Sí, sí. Prácticamente la reina la crea él. Y como os comento animó a ver Xenogénesis porque hay mucho 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 de alien y el tipo estaba también muy obsesionado a partir de ver la película de Ridley Scott con el ciclo vital de los alien y en gran medida esto se desarrolla en esta película. Bueno, pues de dónde vienen los huevos como estuvimos comentando en el otro programa que Ridley Scott ha tratado de deshacer toda esa cosmología pero para mí el canon va a estar en el trabajo de James Cameron porque lo hace muy bien voy a ser un poco malo venga tenéis que contestar vosotros yo no que si no dirán que me he metido mucho con estos directores ¿quién creéis que bueno ¿quién tiene las películas que más os gustan a vosotros? Ridley Scott tiene más pelis que os gustan o James Cameron James Cameron sin duda solamente por Terminator a mí ya hombre solamente por Terminator ya gana todo lo que ha hecho Ridley Scott para mí insisto mira que Ridley Scott tiene cosas que a mí yo siempre he defendido mucho Blade Runner es una película que me parece hipnótica a pesar de que sé que es una película que tiene muchos retractores quizás con el tiempo ha ganado más y es una película que me alucina Gladiator también es una película que me gusta mucho pero James Cameron tiene mentiras arriesgadas ¿Gladiator te gusta? Gladiator me gustó mucho en su momento con una banda sonora o sea me pareció muy guay James Cameron tiene mentiras arriesgadas una de las comedias de acción más enormes que he visto jamás y Terminator 2 tiene cosas que a mí me parecen muy guay yo me quedo con James Cameron ¿Víctor? yo me quedo con Ridley Scott yo me quedo con Ridley Scott así hay hay empate son para mí dos maestros más allá de que algunas películas me gusten más o menos que además han demostrado has dicho yo creo una cosa muy importante antes Iván la suerte no solamente bastaba en un mundo como Hollywood el ser muy bueno sino tener mucha suerte porque ellos han demostrado ser capaces de hacer muy buenas películas tanto en el bajo presupuesto como en el alto presupuesto es algo que no todos los directores han conseguido ni mucho menos y algunos por mala suerte aquí me acuerdo por ejemplo de de nuestro queridísimo que ahora no me sale el nombre director de de la cosa a Carpenter 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 porque él se maneja estupendamente en el bajo presupuesto hace una película maravillosa que es la cosa que es de gran presupuesto pero fracasa y esto ya lo lastra para ese tipo de producciones el resto de su carrera y sin embargo estos pues Ridley Scott tiene los duelistas como comentábamos en el primer programa es una película excelente tiene películas de un corte muy muy distinto como Thelma y Luis por poner un ejemplo que también para mí es una grandísima película y luego tiene bueno pues Alien el octavo pasajero o Gladiator por ejemplo pero James Cameron pues exactamente igual terminito es una película de bajo presupuesto Iván se ríe Iván te va a preguntar pero Tony Scott o Ridley Scott Tony Scott vamos haciendo ahí un pequeño una pequeña Tony Scott mejor que estos dos por aquí creo que todavía hay muy poca gente que diga Ridley Scott tú bien nos dices Ridley Scott tiene más material pero Cameron ha aceptado más en proporción Marga nos dice que que quieres más papá o mamá bueno tampoco a mí por ejemplo no es ninguno ni papá ni mamá pero sí que creo que Ridley Scott es un director no sé si llamarlo más atrevido pero que me parece más interesante como rueda y cuando ha hecho cosas bien ya os digo que para mí no son tantas cuando ha hecho cosas bien me parece flipante pero cuando ha hecho cosas que no me gustan me gustan muchísimo menos que por ejemplo Avatar o Titanic que son dos pelis que no me molan pero sí que es verdad que me lo paso mejor yo si tengo que pensar igual me pongo antes mentiras arriesgadas que que cualquiera de estas pelis incluso de las que hemos nombrado porque me parece una peli súper divertida pero bueno son son ambos equiparables ya te digo entre que son un poco peculiares muy de soy el mejor los dos y que ambos tienen obras maestras pues mira y en el sentido de lo que comentáis más allá de las comparaciones yo creo que ambos demuestran una cosa que para mí es fundamental en el tema del cine que es fotografía y los dos son fotografías bueno ahora con el digital es distinto pero en definitiva son fotografías que van muy rápido y por eso dan una imagen de continuidad y ellos demuestran que lo hacen muy bien para mí los dos Ridley Scott como comentábamos venía del mundo de la publicidad esto le ha dado un bagaje excelso y luego aquí lo habéis comentado también yo creo que es clave también para la historia del cine contemporáneo y es que James Cameron venía de la factoría Corman Corman ha hecho muchísimo por el cine porque ha dado muchas primeras oportunidades está Jack Nicholson entre actores por ejemplo está Jack Nicholson entre directores tenemos a James Cameron un tipo que pone dignidad a la serie B y eso a mí me gusta mucho porque por ejemplo a raíz de Rollerball el tipo hace la carrera de la muerte del año 2000 pero para aprovecharse de la publicidad de Rollerball pero hace una película muy diferente y muy buena también muy divertida es curioso hablas de James Cameron de Ridley Scott y me gusta mucho pero se habla de Roger Corman y se me ponen los pelos de punta a ver a ver sí que es verdad que Ridley Scott ha estado de hacer anuncios muy pijos pasó directamente a hacer los duelistas quiero decir que no ha estado siempre en una gama bastante alta de sus realizaciones y James Cameron empezó currando como un cabrón para Roger Corman que me imagino que no lo harían por mucho dinero y luego hizo Terminator que Terminator es una serie B casi un slasher y una serie B vamos del cojón así que empezó poquito a poco y bueno segunda película Aliens casi bueno tercera Aliens casi nada que tenía lo de lo de los vampiros del mar mira ya que estábamos comentando antes son las 9 y 27 vamos a poner un vídeo también que yo creo que es icónico en la saga voy a bajar la música vamos a hacer la transición yo creo que esto no hará falta no hará falta explicar para la gente que está viendo Twitch exactamente qué es lo que es compañeros mi gato me bufa igual que la reina alguien bufa a Ripley no sé si os ha pasado el sonido del robot cuando van dando a mí me suena Robocop no sé no sabe muy bien cómo identificarlo pero sobre todo el peso cuando golpean el suelo el pum pum me parece que está pelitín un mimo por el sonido es que si las escenas son icónicas el sonido de las armas cuando tú estás jugando un juego y pones el lanzador de pulsos o lo que sea y doyes las armas es que es que son tantas cosas y ahora ahora ya no pasa tanto pero hace años en los 70 los 80 y tal sí que variaba un poco muchas veces el sonido entre las ediciones en versión original y el español y si la podéis ver en versión original tiene una mayor calidad todos los efectos sonoros y de explosiones de chiguidos pues eso los FX son mucho mejor en versión original quizás eso sería por la mezcla que comentaba es que en Alien no se nota ese salto también es mucho menos lo veis no pero es mucho menos sonora que esta Alien porque cada arma tiene un sonido muy identificado lo que comentábamos del propio robot de carga como ese sonido que hace que a mí me recuerda mucho a cuando Robocop se mueve esas articulaciones esa presión en el suelo que es que suena a metal quizás también es porque es mucho más sonora esta Alien no lo sé no lo sé y yo espero que los que vinisteis a la última retro Zaragoza que fue casi en pospandemia que guardéis los dibujos que os hicimos de Aliens que es la última la última sesión de cine que hemos programado Ignacio y yo pagando los derechos de exhibición y todo pudimos proyectar Aliens la versión extendida me río porque recuerdas además recuerdas los problemas que tuvimos de audio para poner Aliens igual empezamos la película siete veces yo al final le di al play y me salí dos horas treinta y poco que dura pues me salí fuera había que montar la exposición además y me salí fuera con Mike que Mike de hecho a los que vinisteis hizo os regalamos un dibujo de esa escena de aléjate de ella puerca y aún nos quedan dibujitos a ver si me acuerdo el próximo día que venga le traemos uno de Mike Remacha y otro de Álvaro Ortiz de Aliens se los traemos a Víctor curiosamente hay gente que estuvo en esa proyección como Facedor y tú y mí dicen que se acordaban y que no querían sacar el tema pues fuimos la película empezó la película muchas veces porque no conseguíamos que el sonido no es que sonara sino que sonara todos altavoces porque por ejemplo en el espacio ciertos zumbidos no se oían pero cuando aparecía el primer soldador y cortaba la puerta sí se oía fue una locura para que vea la gente que Reto Zaragoza también era una feria muy de guerrilla quizás como estos sectores no contábamos con un alto presupuesto esta escena que me parece icónica es historia del cine es una de las muchas que yo creo que tiene esta esta peli mira ahora tanto hablo de puto Ridley Scott pues me ha saltado el anuncio de Napoleón aquí en en Twitch te escuchan no sé esos hombres siempre escucharme siempre nos están escuchando mundo ciberpunk amigos a ver Napoleón que tal no sé si tendrán las mismas escenas tan icónicas que tenía esta esta aliens porque la primera batalla que vemos entre los marines con los aliens insisto mucho en la música es que te invita a la violencia te invita a que te metas ahí a que compartas esa situación tan comprometida con los marines que caen como moscas los marines duran muy muy poco por ciertas concatenaciones de cosas que hacen pues que uno dispara le da los cargadores los cargadores estallan le da sangre le pega al otro pero que al final los marines quedan cuatro contadísimos si si cuatro por una parte mejor que luego se se estreche todo y te dejen conocer mejor a cuatro personajes que hubiera sido distinto si nos haces así pero está guay que de primeras como que te caigan absolutamente todos muy bien para que luego se los vayan se los vayan cepillando sin que te esperes tú quien sea como ese alien que se mete dentro de la nave que se supone que viene a rescatarlos y casi casi los mata a todos no sé es una peli muy bien pensada y aunque nos hayamos reído un poquito de directores de otras de sus pelis es una obra maestra de la ciencia ficción y del cine de de acción o sea que es así estoy contigo sobre todo en el cine de acción y de ciencia ficción es que combina también las dos cosas en todos los personajes todo lo que tiene que ver con el nivel técnico sonido música es una película que además funciona como un cañón ha tardado y quizás un pelín en arrancar aunque todo lo que te están contando te interesa pero cuando arranca es una constante tour de force constantemente les están pasando cosas constantemente están en apuros constantemente entre ellos tienen cosas interesantes incluso cuando Hicks enseña a manejar ese rifle de pulso o sea Ripley como te van explicando lo que es el arma y tú la vas conociendo con Ripley como funcionan me parece que tiene ese toque que tenía Alien de tú como espectador vas a empezar a conocer las cosas al igual que ellos como protagonistas como funciona la reina porque entre ellos especulan hay un momento que dicen vale conocemos A conocemos B conocemos los huevos pero de donde salen los huevos lo dicen si yo no recordaba que lo decían y lo dicen me hace gracia pero tú no tienes más datos que ellos eso me parece por una parte tienes datos de la primera que ya te ponen sobre aviso que van a ir a un sitio y cuando dicen hay más de uno es como hostia ojito pero luego te dejan abierta esa vía de la reina y de que va a pasar está muy bien pensada la peli ya te digo en ese sentido creo que es impoluta la duración son dos horas la peli quizás con la versión extendida se iba un cuarto de hora más que también tiene una escena que ha quedado para el recuerdo pero que particularmente bueno puedo ver la película versión cinematográfica sin que me chirrí que es la de las metralletas de movimiento que es una escena que no sé si durará tres o cuatro minutos además donde ellos plantan esas metralletas que conforme se mueven los alienígenas van disparando hasta que se quedan sin munición eso está guay porque también te explican que hay muchísimos de hecho ellos hacen unos cálculos un poco al vuelo dicen son 60 familias cada familia por tres pues tantos igual hay no sé cuántos aliens y ves que hay un número muy grande de estos animales me parece eso que es una película tan redonda que la ves a día de hoy y funciona tan bien me pasa lo mismo curiosamente con otra que para mí es otra obra maestra del cine de terror que es Pesadilla en el Mestrit o sea me parece que son películas que funcionan como un cañón van pum 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 y constantemente todo lo que pasa te van explicando cosas y te van interesando fíjate que son cosas totalmente diferentes género estructura pero me parecen que son obras que aguantan tan bien el paso del tiempo que son tan interesantes que a día de hoy tú le pones aliens a una persona que no la ha visto nunca como seguramente pasó en la proyección de Retro Zaragoza y que saldrá tan fascinado y sobre todo también porque los efectos no cantan tanto o sea es una película que es del 86 y la gente está acostumbrada a lo que estamos viendo ahora y tú ves aliens y en ningún momento dices no te llevas las manos a la cabeza luego ya llegaremos luego ya llegaremos a Alien 3 y Alien Resurrection con esos primeros Aliens CGI que hostia que buen silbado bueno buen silbido compañeros Sony 35 vamos a dar por cerrado nuestra pequeña tertulia sobre la peli agradeciendo a toda la gente que ha estado con nosotros que no terminamos el programa porque quería hacer un pequeño repaso quizás de 10 minutos muy breve a todo lo que nos lleva de Aliens a Alien 3 todo lo que está en ese universo en cuanto a videojuegos o cómics videojuegos tenemos ahí la máquina recreativa de Konami una máquina bastante curiosa no sé si en su momento la llegasteis a probar que estaba en el chipichí amigo Víctor tú sabes la cara que se me quedó cuando llegué yo al chipichí y vi la puta máquina de Aliens sí sí es uno de mis videojuegos favoritos de hecho y de los que más bueno utilicé en la época nos fascinaba más allá de la extrañología provocada por bueno estas licencias creativas ¿no? de Konami con las serpientes y todo este tipo de zombies efectivamente pero está muy muy bien yo creo que también fue de los primeros videojuegos en ser consciente de que podía haber distintas versiones porque aquí sucedía había una versión por ejemplo en la que bueno había una imagen cenital creo recordar con la tanqueta y otras versiones en las que no y bueno es un un videojuego que yo creo que tanto en en acción como en ritmo como en tecnología es un top Iván está yo estoy jugando ahora está ya pasa de lo que de lo que digamos nos comenta tú y mí que claro que Konami ya había hecho su acercamiento a alguien con la saga contra sí esto se dice en definitiva más de recibo las diferencias que tú comentas sobre todo es la versión japonesa con la americana europea tiene mucho a nivel de dificultad lo que comentas de la tanqueta es en la versión que nosotros jugamos es una versión es una a ver cómo me explico no en primera persona en tercera persona pero lleva como el típico scaling de cosas que te vienen y tú ves a Ripley de espaldas o a Higgs porque se puede jugar a Dragon Breed y demás un poquito así te vienen los típicos aliens que habías visto de diferentes colores que eso sí y cuando acaba el primer recorrido ya me han matado es una máquina diferente ves a Nude pero se la lleva un alien volando un alien con alas la diferencia es que la versión japonesa es mucho más fácil que la americana la escena de la PC no está que es una escena complicada hay barriles explosivos que fíjate tú que no haya barriles explosivos en el universo alien en un videojuego es raro en la película debería de haber más barriles es que los barriles explosivos siempre ven aliens inventados también en el videojuego muchísimos salen muchísimos enemigos inventados pero desde zombies a no sé cabezas de aliens que disparan rayos la propia reina tiene unos poderes muy raros que se duplica a sí mismo una cosa muy extraña pero es curioso como la versión japonesa es más mucho más sencilla que la nuestra durando además en gameplay cinco minutos menos la máquina te la puedes terminar si la masteriza mucho en una media hora básicamente se puede jugar a dobles es muy divertida tienes diferentes armamentos y yo creo que el lanzallamas es el más mortal para la máquina tiene un problema además que creo que te lo comenté a ti Víctor que no tiene implementado el modo espejo los aliens siempre que mueren mueren mirando hacia la misma dirección da igual hacia donde vayan que no tiene implementado el modo espejo que era una técnica que usaban las máquinas entre comillas más que no tenían tanta potencia para no gastar tanta memoria en sprites o sea no haces el mismo sprite dos veces mirando uno a cada lado sino haces una rutina que te permita girar todos los sprites pues eso no está implementado en las muertes me parece una cosa que quizás con a mí se le pasó porque con a mí ya tenía mucha práctica en hacer máquinas recreativas y este fallo que no está corregido en ninguna versión me parece raro juego que si no hubiera sido por la emulación no podríamos disfrutar a día de hoy porque no tuvo ninguna conversión es exclusivamente de recreativa esto me lo comentaste tú Ignacio yo no lo sabía pues con a mí no hizo ningún port y gracias a la emulación gracias a MAME podemos jugar a esta máquina que es ultra difícil pero tiene momentos muy guays como la extensor cuando baja que vas jugando mientras van cayendo los aliens es un momento muy guay joder que es muy complicado pero es una gran una gran recreativa más juegos aliens que tenemos ahí juego de electronic dreams del cual ya os he comentado muchísimas cosas quizás el abuelo de ese isolation donde estamos a los mandos de los marines y tenemos que ir por la instalación buscando a Newt e intentando acabar con la reina un juego que podría ser un first person shooter porque lo vemos en primera persona pero tiene alguna cosa que para la época pues quizás no chirriaba tanto es que la instalación no tiene esquinas la instalación es como tú vas girando completamente y no ves ninguna esquina con lo cual es complicado situarse tienes tu armería para rellenar la arma el armamento que es finito que es una cosa que está muy guay que no dispares ahí a lo loco un solo alien es muy peligroso puede terminar con la vida de tus compañeros es un juego que tiene un mogollón de detalles incluso tiene lo de que están viendo cada marina y cuando te matan sale la típica niebla de canal mal sintonizado es un juego cojonudo con una ambientación espectacular comentábamos antes Alien Isolation pero quizás lo que sería continuación de Alien sería Aliens Colonial Marines que este es de Sega Gearworks que no sé si lo habéis podido jugar en su momento lo tildaron de mediocre pero es que es muy mediocre es un juego que yo hostias me cuesta recomendar a pesar de que vino con un doblaje en castellano brutal y que justo empieza donde termina Alien Is Regreso con ese mensaje que manda Higgs este nuevo grupo de marines lo recoge y vuelve al planeta LV426 que yo pensaba que había estallado cuando termina Aliens pero no estalla esa instalación que tienen pero el planeta no vuelven a visitar un poco la Sulaco y tal pero es que es un juego donde los aliens son son dicho plata son una puta mierda es un enemigo que no te da en ningún momento miedo no te agobia cuando alguien un alien te coge puedes hacerle así lo empujas o sea es un enemigo que no te da sensación de terror en ningún momento por aquí dicen el trilogy de PSX a Alejandro Zaragoza 84 que le gustaba bastante pero que ahora se ha quedado un poco se ve regulinchi ahora claro es que se salió incluso para MS2 primera Playstation está muy guay que ese juego la música la tenían pistas de audio entonces la música era súper inmersiva que es un poco lo que tenía Alien Contra Predador que la música al ser la misma de la peli la misma música que os comentaba antes que te invita a la violencia cuando van a salir los aliens y empiezan a sonar la música de la peli joder como que te vienes arriba ni eso salva Aliens Colonial Marí es que el juego es muy muy soso es un juego como muy pobre de hecho no sé si recordáis bueno Iván no es muy fan del Doom del original pues Doom que tuvo una época donde todo el mundo sacaba mods porque era un motor muy maleable tuvo mods desde el Ejército de las Cineblas el Puño de la Silla del Norte el Chiquidum que simplemente cambiaban gráficos o sonidos el mod el mod perdón Doom tuvo un mod que era la conversión total conversión de Aliens cambiaba los gráficos el sonido pues es mucho mejor para mí el acabado tiene mucho más mérito que ese Aliens Colonial Marí que fue además una cosa como muy un producto como con muchos altibajos muchas piedras en el camino pasó por muchas manos al final se quedó un producto muy mediocre si queréis verlo por ser completistas bueno pues tenéis ahí vuestra pequeña participación de Higgs podemos saber a Lars Herrings como Bishop pero es un título muy aburrido como First Person Shooter no es y mejor Chiquidum o Aliens Doom la pregunta vas a pillar yo creo que Chiquidum es muy buen Chiquidum igual no sé lo que pasa que Aliens Doom es que para el momento que no teníamos ni siquiera había salido ese Aliens Trilogy hostias esa conversión poder jugar con esas armas de Aliens contra los Aliens pues era una cosa que no habíamos visto no habíamos visto hasta entonces alguna cosa me dejo por ahí sé que Squaresoft curiosamente Squares tiene una versión de Aliens que es un arcade de scroll lateral Square joder Final Fantasy tuvo un arcade de scroll lateral para MSX y que hace poco se rescató la versión de Nintendo una versión bastante chula pero que es un juego que claro al salir de MSX y que esa versión de Nintendo se perdió pues no se suele recordar mucho de hecho yo de Alien no he llegado a ver ningún cabinet con metralletas de Alien para Alien 3 eso ya lo hablaremos cuando hablemos de Alien 3 que también es un juego que tiene cosas bastante interesantes ese Alien 3 está muy guay seguro que me dejo más cosillas por ahí me lo ha apuntado incluso en el teléfono así un poco por encima pero yo creo que básicamente ya hemos dicho todo las herencias porque al fin y al cabo también como pasa con el mundo del cine el hecho de que algo tenga éxito por buenos motivos implica que que haya hijos bastardos que en ocasiones bueno pues pueden tener tanto valor como los progenitores o no pero a mí por ejemplo me gusta mucho Dead Space aquí también hay una película de animación y Dead Space en gran medida es un videojuego que es herencia del universo Alien es que Dead Space mezcla también Alien con la cosa ese juego es tan bueno es un muy buen apuntamiento sobre todo las dos primeras partes son muy buenas sí la 3 es que bueno ni ellos mismos están contentos con la tercera parte de Dead Space me había dejado que curiosamente Aliens en su versión de ordenador el que tenéis ahí es el de Electronic Dims es el que yo os hablaba que es una especie de shooter en primera persona él es tu chico también es hubo otro juego compartiendo nombre pero de otra compañía que es el que se conoce como la versión americana que no tiene nada que ver son minijuegos sí uno pues para aterrizar otro que sí que llevas a Ripley peleas contra la reina pero el bueno el que tendréis que probar y que creo que a día de hoy es muy llamativo si os gustan los videojuegos también para saber un poquito por dónde va todo lo del First Person Shooters es este Aliens yo os lo aconsejo al igual que Aliens Colonia Marine yo os diría que no lo probarais para ir terminando que es un menos cuarto unas pequeñas pinceladas de cómics Aliens la etapa original nos ha dejado ahí y va en el volumen donde tenemos bueno que pesa 4 kilos las tablas de la ley Iván pesa 4 kilos 3 con algo bueno comentanos un poquito es el peor el peor iba a decir joder es el primer tomo que claro como sean todos así que ahora era Panini ¿verdad? o Planeta es Panini es Panini las originales son de Norma ha empezado a reeditar creo que también ha empezado a reeditar cosas de de Predator entonces eso esto son las primeras cosas que salieron tras Aliens y son historias creo que el otro día ya hablamos un poco de ellas más bien oscuras que entran a formar parte de como al principio de pues hay como pequeñas cositas sueltas que fueron sacando Dark Horse en pequeños especiales luego aunan los dos primeros tomos de Aliens que serán unos tomos de pues 4 o 5 tomos pequeñitos unidos en que hacían una historia tenemos ahí Alien contra Predator para que se haga la audiencia un pequeño una pequeña imagen más o menos son ese tipo que son también de Norma son los de abajo por cierto que he aprovechado estos días también para ver contaminación aliena de la tierra y es una película que me te queda Alien 2 y muy gore me confundí el otro día con el director estaba diciéndote no que no es Hipólito que es el de Alien 2 que te decía no esa no es sí sí pues es Hipólito la T2 también la han llamado Alien 2 me estoy refiriendo a Shocking Dark Shocking Dark que aquí fue Terminator 2 que es un remake de Aliens con el señor Bruno Matei que en fin ya le vale ahí tenemos un poquito los cómics de Norma que sería la edición original Iván lo que pasa es que yo te decía es que esas ediciones pesan tanto se me hacen tan duras de leer pero bueno que te vas a acostumbrar merece la pena porque han recopilado muchísimas cosas que si no no te las puedes leer claro te tienes que gastar ahora en estos momentos como está el coleccionismo igual el doble han recuperado colores viejos han dado color a cosas en blanco y negro han recuperado historias que salían en los en los muñequitos de Aliens venían con un poco como hacían en He-Man en Masters del Universo pues aquí igual han recopilado y hay cosas muy chulas y merece mucho esta etapa este tomo que a mí Grihan me lo recomendó mil veces y Pinker mi amigo José Ramón Grela de Barcelona me lo recomendó mogollón se le da difícil un poco que te ahorra seguramente más de la mitad si te lo compras así también costando 70 pavos si lo podéis localizar por ahí a 60 lo podéis encontrar pero su precio original es de 70 pavos pero recopila muchas cosas es que al final imagínate comprarte todas estas colecciones ahora de segunda mano ya os digo y se ven de puta madre han han mirado mucho el como estaban traducidas las cosas y lo han readaptado incluso algún nombre de de algún de alguna saga para que se parezca más y eso este son creo que más de mil páginas y pues cuando lleguemos cuando salga el otro ya veremos yo sobre todo me quería leer esa primera época de los dos primeros de Alien y lo de Alien Earth War guerra contra la tierra o sea que hay cosas y aún así me he encontrado cosas muy muy interesantes y los dibujos son espectaculares eso sí son es un cómic muy adulto muy jodido muy triste muy duro en el que la vida de Newt y de Hicks que es en lo que se centra en los primeros episodios son son bastante chungos cuando salió Alien guerra contra la tierra claro es del 90 quedaban todavía dos años para Alien 3 entonces ellos imaginan esa continuación de ese Aliens el regreso donde Newt y Hicks son abandonados por causas mayores por Ripley porque ella tiene digamos que ella se sacrifica no muere pero ella va con el nuevo grupo de Marines porque si no acompaña a ella van a obligar a Newt porque la quieren como asesora y lo que nos lo que nos explican son cosas muy extrañas son conceptos muy extraños que luego chocan todavía más porque no es lo que nosotros conocemos a día de hoy no es un cómic fácil de leer es decir pero todos los que habéis leído cosas de Dark Horse de los años 90 pues se les iba mucho la olla y tal pero cuando te metes tampoco nadie sabía de dónde va a ir eso exactamente lo disfrutas mucho y los dibujos son muy guays cada arco es muy diferente además el dibujo y los ilustradores que eligieron y este tomo ya os digo en especial es bastante bastante chulo aquí es que básicamente las cosas que más me chirrían serían dos que los aliens como que el origen son esporas y luego que hay una especie de madre todavía más madre alien que es una especie de mente colmena que maneja a todos desde su planeta natal y la tierra ha quedado totalmente diezmada por los aliens entonces Ripley dice vale voy a coger a esta reina para que llame a todos sus hijos a un planeta y luego lo reviento porque ya lo descubre telepáticamente o sea tócate los cojones pero hay una cosa que me queda muy poquito aquí se llega hasta alien 3 aquí llega a estar el cómic que adaptaba la película por ejemplo todavía quedaban dos años para que siguiera ese camino o sea aquí se estaban inventando cosas continuamente es muy interesante hay una cosa que ellos decían que la película curiosamente es del 90 nosotros vemos la versión de aliens extendida en el 92 pero aquí hacen una mención a esa escena donde Ripley descubre que su hija ha muerto en ese cómic hacen una mención a una escena que no habíamos visto ninguno y que aparece en la versión extendida me pareció curioso dicho esto muy rápidamente los muñecos que salieron de una serie de animación de aliens cancelada que no salió la luz pero se aprovecharon para sacar esos muñecos que creo que es Irulen que nos sigue en Twitter y demás que tiene una colección de muñecos de aliens de Kenner acojonante también muy locos muy rollo máquina de Konami que guay pues esos tebeitos están todos aquí recopilados incluso antes os he enseñado una página con una serie de cromos que había para completistas y sobre todo que es algo interesante de verdad que no es paja es bastante chulo la verdad es que estos arcos yo me leí varios de ellos hace unos años y me entusiasmaron precisamente por lo que comentamos hay que entender la época en la que muchos de ellos se desarrollan que todavía no había mucho de lo que iba a venir después son historias muy adultas y bueno mi objetivo hoy en en el navegante del recuerdo era robárselo a Iván pero va a ser no vas a poder correr mucho con eso si te vas corriendo con esto te pillo porque se nota que vayamos a conseguirlo bueno queda nada cinco minutitos vamos a ir despidiéndonos no tengo todavía muy claro que vamos a grabar la semana que viene porque la tertulia se paraliza porque Iván no puede acompañarnos el martes entonces para hablar de aliens 3 y 4 esperaremos a este martes no al siguiente con lo cual este en Colcetrol que viene que creo que es 24 puede ser bueno el siguiente no 27 o algo así el siguiente navegante del recuerdo vendrá Víctor nos acompañará Víctor y hemos hablado alguna cosa pero todavía no hemos cerrado el contenido con lo cual si nos seguís en Twitter estaros atentos porque os lo adelantaremos seguramente vengan videojuegos todo el programa de videojuegos seguramente hablemos de videojuegos y seguramente clásicos seguramente eso por ahora que igual os sorprendemos porque tenemos ahí varias cosas y todavía no tenemos cerrado Víctor con lo cual mañana tú y yo hablaremos y oye pues gracias por acercarte tenemos ahí nuestro ¿cómo se diría? ¿Pos apocalípticus bombón? por ejemplo ¿por qué no? de hecho estás muy pozo apocalíptico bueno mejor no entrar en la vida real que muchas veces supera a la ficción y por eso la ciencia ficción en gran medida es una gran cronista también pero bueno como siempre la verdad es que un verdadero placer también para hablar de esta película que lo que hemos comentado al final también es una joya en parámetros muy diferentes a la primera eso no siempre se logra de hecho siempre es una película citada en secuelas que segundas partes nunca fueron buenas no termineito o incluso ser superiores no en mi caso pero desde luego es una muy buena película y si Ridley Scott lo conseguía con un terror más intimista por expresarlo de alguna manera James Cameron logra esa tensión del cine de acción a través de algo que puede ser muy incómodo y muy difícil de trasladar a una historia que es el asedio y en gran medida esta película trata sobre un asedio que es algo que se ha visto mucho en el western pero que lo reactualiza muy carpenter también muy carpenter muy asalto a la comisaria de distrito muy home invasion como se dice ahora y yo bueno me gusta también recomendar obras que pueden ser similares en este caso pero con parámetros diferentes yo creo que no descubro nada al recomendar el juego de Ender el juego de Ender va a hablar de mentes colmena de amenazas insectoides pero le va a dar un giro de tuerca que me parece muy muy interesante compañero Iván que el martes que viene no nos acompañarás recordemos yo creo que no es lo más seguro si vienes Alien 3 y Alien 4 videojuegos y demás si vienes si no pues Víctor y yo grabaremos alguna cosilla de videojuegos seguramente el viernes que no se nos olvide este viernes en Utebo que tenemos la proyección de Nosferatu de Zaragoza Fier viernes 24 a 9 de la noche teatro Miguel Fleta de Utebo entrada gratis hasta completar aforo ahí estaré yo yo me lo perderé me lo perderé vi la primera proyección y sinceramente creo que es una cosa que si os gusta Nosferatu o el cine tendrías que ver porque tocar la música en directo es una auténtica maravilla Iván tienes una carica de sueño pobrecico nunca te agradeceremos bastante el esfuerzo de que estés aquí con los madrugones que te pegas que son ya las 10 de la noche y ahora nos iremos a tomar un cafecico seguramente o luego que se tercie una cerveza que con eso duermo bien sí sí madre mía bueno dicho esto compañeros oyentes como diríamos twitchicheros no sabría muy bien que el twitchichero se dice bueno como sea gente que nos ve el directo a través del twitch muchísimas gracias por estar con nosotros espero que esta pequeña tertulia que seguro que nos hemos dejado muchas cosas en el tintero os haya divertido y que yo creo que con suerte mañana o pasado habremos subido ya el programa 1 y 2 de aliens que son 4 horas al iVox que nos iremos a las 4 horas la gente se lo ha pasado bastante bien en el directo mi bisop esto es profesionalidad máxima tiene una maestría ahí editando que ni la Weyland yutani me siento muy seguro bueno pues eras el único porque como se desmadre bebiendo cerveza yo espero que la gente que nos ve no se desmadre mucho que estamos a martes todavía y os invito a que el martes que viene nos acompañéis en un programa todavía por decidir la vacante del recuerdo mira Víctor yo tengo lo que pasa es que me gustaría que viniera Iván de hablar de publicidad en la tele porque con el si rebobinar tenemos tantos anuncios tan absolutamente míticos que poder aprovechar la infraestructura que nos brinda onda aragonesa y poder pinchar vídeos con facilidad y tal poder ver ahí vídeos tipo anuncios de girocueso es que de Apple tienes el programa ahí para navidad regalos de o sea anuncios de regalos ese va a ser en navidad van a venir varios programas entre juguetes y anuncios interesantes esperando Iván así que bueno Víctor y yo cerraremos el programa mañana estaros atentos al Twitter que por cierto Twitter muy rápidamente Víctor pues de cardio arroba de cardio y arroba podcaliptus Iván que aunque no lo uses mucho Mr. Fulcio yo mi persona no lo uso nunca cine y otras drogas es del otro podcast que si te notas en negro pero es el nombre de nuestra web y sin rebobinar también lo llevo yo por eso no ponemos nunca nada porque no no puedes hacer mucho más amigo yo Ignacio fase 78 que se irá adelantando lo que vayamos a hacer en el próximo martes en el navegante del recuerdo así que nada compañeros que paséis una noche muy divertida no os vayáis mucho por ahí de fiesta estamos a martes y mañana cuidado con lo que coméis y cuidado con lo que coméis recordad lo que hablamos cuidado con los huevos en la cara que ya nos ha demostrado la peli que eso puede ser peligroso según cuáles ahí se queda yo me despido mandándoos un abrazo fortísimo y deseándoos como siempre dulces pesadillas hasta luego